¡Suscríbete al canal! 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 Estaba ayudándome a escapar ¡No os mováis! ¡Vas! ¡Corre! ¡Aquí! ¿Pero qué? ¡Son un chumbe! Ahí estás ¡No toques! ¡A mi agana! ¡Eh! ¡Tiempo muerto! Lo que tenía delante y obsesionado con que no me infravalorasen Me he alejado de vosotros Estaba tan anclado en el pasado que... ¡Han vuelto los superhéroes! ¡Agarraos! ¡Que hay baches! Y mientras que me quedo mirando... ¡No puedo! ¡Oh no! ¡Sí señor! ¡No! ¡De bien! El bebé está durmiendo. Mira, mamá, no mires abajo. Mamá, te protege. Muy bien, todo está controlado. Esta es mi chica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.